El Pleno de la Suprema Corte no alcanzó la votación calificada para invalidar el artículo del Código Penal de Tamaulipas que define el ciberacoso. El artículo, que sigue vigente, establece que comete ese delito quien hostigue o amenace mediante tecnologías de la información y cause diversos daños y afectaciones a las personas. La mayoría consideró que la norma no describe de modo preciso y estricto la conducta delictiva. El vocablo amenazar es valorativo y no tiene el grado de precisión suficiente para que los potenciales destinatarios de la norma puedan determinar la conducta que está prohibida por la ley. Y por lo que hace el vocablo hostigue también estimo que tiene el mismo vicio. Los cuatro votos en contra argumentaron que la disposición no genera inseguridad jurídica. Los verbos rectores hostigar y amenazar son respetuosos del principio de taxatividad en materia penal, pues no generan inseguridad jurídica a sus destinatarios ni tampoco son sobreinclusivos. De la lectura integral del tipo penal cuestionado, creo que los verbos rectores hostigar y amenazar sí describen conductas delimitadas. En otro asunto, el Pleno declaró inconstitucional el artículo del Código Penal de Sonora.